Las autoridades investigan la muerte de un campesino en el municipio de Astrea Cesar. El cuerpo del hombre fue hallado en esa localidad donde al parecer habría fallecido por ahorcamiento. De esta persona se conoció que respondía al nombre de Arturo Mesa Rincón y que trabajaba en una finca de la zona. Aunque inicialmente todo apunta que el campesino se habría quitado la vida, los investigadores tratan de establecer la muerte de él mismo, mientras que el cuerpo fue trasladado a la morgue para la respectiva necropsia. Unidades de la Policía Judicial se trasladaron al sitio tras ser alertadas por la comunidad sobre el cadáver de esta persona en un sector de Astrea, practicando la inspección del mismo. Las autoridades del Cesar habilitaron la línea 125 con atención las 24 horas del día a cargo de profesionales en psicología y medicina para prevenir casos de autoeliminación en este departamento.